Se olvidan de la sana distancia en el inicio de la vacunación en Pachuca. La mañana de este lunes inició la vacunación de adultos mayores de 60 años en Pachuca y en las instalaciones de la feria se ha congregado una gran cantidad de personas. Confusión, desorganización y una fila muy grande de personas se observó en las afueras del recinto ferial, lugar en donde se vacunarán por horarios de acuerdo a la letra de su apellido. Elementos de la Policía Estatal y Municipal se encuentran en el sitio, sin embargo, no hay nadie que dé indicaciones a las personas que estén formadas. La Delegación de Programas del Bienestar destacó que esta jornada de vacunación será exclusiva para residentes de Pachuca, por lo que pidió a habitantes de otros municipios de la zona metropolitana estar atentos sobre las próximas fechas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!